Mati al área, Magnin se quiere acomodar, no puede, choca con Abraham, Magnin, gran acción atrás, Solís, GOOOOOL, 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 de San Martín, de San Juan, de Solís, el primero en primera, hasta las lágrimas, lo festejan en San Juan, lo gana el santo, lo liquida. Lo liquida San Martín en el espacio que le dieron, la cantidad de espacio y tiempo que le dieron entrelazo y Abraham a Magnin, para que se acomode, pase y lo encuentre solo en el medio, para que Solís empuje la pelota, nada que hace.